¿Para qué? ¿Cuánto habrá? ¿O seis minutos, güey? ¿Ya te quedo? ¡A la gana, güey! ¿Puede que suspenda? A ver. ¡A la gana, güey! A la gana, güey! ¡A la gana, güey! ¡A la gana, güey! ¡A la gana, güey! Voy a pasar aquí a la gana, güey! ¡No! y e e e e e e e y 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